Desde Bogotá, nuestra consulta contra las drogas. La droga es el libre camino a la esclavitud del ser humano. Lo que indica que el ser humano es libre, es su capacidad de tomar decisiones racionalmente. Los estados de alineación a los cuales conduce la droga, lo evitan. Muy apreciado concejal Jorge Colmenares, señora directora del partido doctora Nubia Estela Martínez, muy apreciado representante José Jaime Buscategui, muy querido, cercano amigo de todas las horas, Miguel Fonseca, muy apreciados candidatos a ediles, ediles, querida comunidad. Me da mucho gusto venir hoy a Kennedy, a estos temas tan importantes. En 2001, a finales, o a principios de 2002, antes de mi elección presidencial, en Kennedy realizamos un magnífico taller democrático. Hubo 600 personas y discutimos todo el día sobre el país. Recuerdo que se me presentó un muchacho como seminarista. Se sentó en la primera línea, ahora hay que decir en la primera fila. Y oigan lo que me dijo. Y después se le entregó a las autoridades y dijo que él se había hecho pasar de seminarista que venía enviado por la FARC para atentar contra mi persona. Eso fue muy público en los medios de comunicación y se fue al extranjero, pero que apenas vio cómo actuábamos, qué pensábamos, se arrepintió y no lo hizo y que prefirió entregarse a las autoridades. Ustedes son una comunidad que irradia pensamiento no sólo a Bogotá, sino a todo el país. Ayer en la Universidad Santo Tomás, no faltaron unos jóvenes que me dijeran, Paraco, no, hay que dar la batalla y hay que darla en las calles de Colombia. Cuando yo llegué a la presidencia, una tercera parte del país estaba en manos de los paramilitares. Una tercera parte del país estaba en manos de la guerrilla y el resto en riesgo. En Bogotá crecían las milicias de la FARC Antonio Nariño, las mismas que asesinaron esa gran cantidad de colombianos en el cartucho el día de mi posesión presidencial. Lanzaron unos artefactos explosivos contra el Congreso, afectaron el alero de la casa de Nariño y asesinaron muchas personas en el cartucho. Pero no estaba solamente la FARC, estaban los grupos paramilitares de Miguel Arroyave y de Martín Llanos. ¿Qué hizo el gobierno que los presidí? Que presidí combatirlos a todos. Y esto hay que ir a decirlo a las universidades y a los colegios y enfrentar políticos y profesores que distorsionan los hechos. Contar cómo era Bogotá y qué hicimos nosotros por recuperar la seguridad de Bogotá. Hoy bien afectada, hoy bien afectada y desde hace mucho rato. Necesitamos una alcaldía de Bogotá que se preocupe por la seguridad. No puede ser que en muchas localidades le digan a uno los comerciantes que los extorsionan. No puede ser que muchos colegios estén asediados por la presencia de distribuidores de droga. Esos temas hay que enfrentar. Nosotros ojalá podamos participar en una coalición que gane la alcaldía de Bogotá para comprometer a ese alcalde o a esa alcaldesa en el tema de la seguridad y en el tema de la lucha contra el microtráfico. Celebro esta consulta promovida por Jorge Colmenares contra la droga. Examinemos la droga en la producción. Examinemos la droga en el comercio. Examinemos la droga en el uso científico. Examinemos la droga en el uso recreativo. En la producción. Yo heredé el Plan Colombia. Hice buen manejo de él. Enfrentamos la droga con toda fuerza. En los primeros años de Santos siguió nuestras tesis, pero se cambió. Le servimos para elegirlo porque teníamos prestigio. Y ese cambio que daño le hizo al país. Pasamos, el país había rebajado a 42 mil, 48 mil hectáreas de droga. Y cuando en La Habana se anunció que el gobierno aceptaba que en el caso de la FARC la droga no era delito común, ni delito grave, sino delito político. Que en consecuencia los de la FARC no irían a la cárcel por la droga. Tampoco se les extraditaría. Tenían plenos derechos de elegibilidad política. Y además el gobierno se comprometió a no fumigar y hacer erradicación. La llamaban voluntaria. Que no se da la voluntaria. ¿Qué pasó? De esas 42, 48 mil hectáreas de droga, el país saltó a 220 mil. Y el gobierno de nuestro presidente Duque desaceleró el crecimiento, pero no resolvió el problema. 240 mil hectáreas de droga. ¿Y qué puede seguir hoy? ¿A dónde podemos llegar? Se dice que en Colombia puede haber entre 80 y 200 mil personas viviendo de ese negocio. Y mientras más avance ese negocio, va a ser más difícil. ¿Ustedes se imaginan que esto siga creciendo? Y que el pueblo colombiano cambie la manera de ver el tema y exija un gobierno de mano dura que acabe la droga. ¡Mano firme, corazón! No olvidemos eso. Para decirlo sin timidez en todas las calles de Bogotá. Ustedes se imaginan un gobierno que sea presionado por la opinión pública a resolver ese tema. Y que sean 260, 300 mil, 400 mil hectáreas de droga, 250, 300 mil ciudadanos viviendo directamente de eso. Y que la opinión pública diga no más ese problema. No queremos que tumben la selva por dañar, por sembrar droga. Que la opinión pública diga no queremos que afecten nuestros ríos, nuestras quebradas, nuestras fuentes de agua por la droga. Que la opinión pública diga estamos cansados de la distribución de droga en los colegios de Colombia. Y que ese gobierno tenga que decir mano firme, autoridad. Ustedes se imaginan la dimensión del problema social. Con tres o cuatrocientas mil personas viviendo la droga y que haya que enfrentar eso. Eso habría que resolverlo ya, queridos amigos. Es menos difícil darle alternativas a ochenta, cien mil, doscientas mil personas que darle alternativas a tres o cuatrocientas mil personas. Pero hace poco unas médicas de pasto me decían que sus pacientes les dicen me voy a tomar unos sorbitos de este café antes de que se enfríen. Estoy muy contento de verlos. Porque a mí me dicen Uribe no vaya a Bogotá. Que haga lo que han dicho es que usted es narcoterrorista. Haga lo que han dicho es que usted es paramilitar. Y que no voy, allá voy porque quedan unos amigos. Y voy a saludarlos a Kennedy. Que el pueblo colombiano diga un gobierno firme. Porque no puede ser que en algunas regiones de Colombia no gobierne el Estado, sino el narcotráfico. En algunas regiones de mi departamento, en algunas del Cauca, desde hace mucho rato, ya no gobierna el Estado. Las decisiones las toman y fusilen mano con asesinato y tortura. Las hacen cumplir los narcoterroristas. Eso no puede seguir. Esa es la división cruel del país. En el Catatumbo desde hace mucho rato no gobierna el Estado colombiano. Gobiernan los terroristas. Entonces que diga la ciudadanía, eso hay que resolverlo. Vemos el problema que se puede venir. ¿Qué hacer con todos esos colombianos viviendo la droga? La dificultad para darles una alternativa. En mi gobierno se dieron muchas alternativas. Hasta se crearon 200 mil familias guardabosques. ¿Para qué cuidaran el bosque? Se les pagaba por eso. No se quedan en la droga. Y en el Cauca alguien me decía, pero es que sembrar café o vainilla o tener abejas de miel de abeja o guardabosques, eso no da la plata de la droga. Ojo, ayúdenme a decir esto, a las buenas no dejan el negocio de la droga. Hay que tener autoridad, pero al mismo tiempo dar alternativas sociales. Entonces a uno le dicen, pero ¿cómo me van a sacar de la droga que me da 100? Sembrar café me da un peso. Es de 100 a 1. Pero el café, si el gobierno apoya bien todo eso, o la palma africana, o las maderas, o los guardabosques, dan un dinero tranquilo siempre. La droga ahorita 100 pesos, mañana da muerte y destrucción. Pero además, los ciudadanos no hacen el cambio por las buenas. Hay que tener las dos cosas, autoridad y la solución social. Aquí tiene su posibilidad de guardabosques, pero la autoridad le exige abandonar la droga. ¿De acuerdo? Ahora mire, si ese negocio sigue, sigue, no hay paz. El presidente Petro habló de paz total en la campaña y la está buscando. Y nosotros somos oposición, pero tenemos que mirar eso con buen juicio. ¿Qué temor tengo yo? Que mientras haya este negocio criminal, no va a haber paz. Porque ahí le dieron en el gobierno Santos, violando el resultado del plebiscito, le dieron indulto a un poco andidos. Y a unos reclutadores de niños y violadores de niños, hubo paz. Desmovilizaron 11 mil personas y hay más de 20 mil alzados en armas. Eso no fue acuerdo de paz. Uno puede decir en Colombia y ante la comunidad internacional, ¿dónde está la paz? No la hubo. ¿Qué puede pasar si sigue ese negocio criminal? Firmen un acuerdo con algunos. Ahí que llegó el representante Carlos Eduardo Osorio del Tolima. Los saludamos. Puede pasar que firmen un acuerdo con algunos, pero si sigue el negocio, eso reproduce los criminales. Queridos amigos, veamos el tema del microtráfico. La verdad es que a mí me duele mucho. Lo que hace unos meses vi en una localidad de Medellín, mi ciudad, fui allí. Encontré abuelos como yo que me apoyaron en toda la juventud política. Recorrieron, como muchos de ustedes, ese camino. Encontré sus hijos y sus nietos. Y me decían, estamos aquí empanicados, con una angustia que no nos deja vivir. Porque ahora están envenenando a todas nuestras niñas, niños y adolescentes con una droga que se llama el TUSI. Que es una cocaína rosada. ¡Qué tragedia! Y en otra ciudad me dicen, ¿qué vamos a hacer? Si aquí el 90% de los colegios tienen distribuidores de droga en los alrededores y en muchas localidades de Bogotá. Pero también puede ocurrir otro problema. Ya les decía, el problema social cuando haya que ser autoridad y acabar la droga de la cual vivan dos, trescientas mil personas. Pero se están inventando el TUSI y las sintéticas. Entonces ya unas médicas de Pasto me decían, los pacientes que vienen nos han dicho que están muy mal de dinero. Que porque no han podido vender droga. Que hay mucha droga como la guardada, apilada, pero que apilonada, pero que no la venden. ¿Y por qué? Dice que porque en los países consumidores, que ya nosotros somos un país consumidor. Aquí se ha hecho un daño enorme a nuestra juventud y a nuestra ciudadanía. Porque están cambiando la cocaína, ya no la quieren comprar porque la están cambiando por drogas sintéticas. Entonces alguien afirma, muy bueno, por ahí se acaba. Pero aparece el mismo problema social. Que es la alternativa a tres, cuatrocientas mil personas. El problema social es muy grave. Será más grave en cuanto más nos demoremos para resolver esto. Porque mientras más nos demoremos para resolver esto, habrá más droga sembrada, más riesgos y más familias equivocadamente viviendo de ese negocio. Veámoslo en otro componente. El consumo, el uso científico. Contra eso nadie hay. ¿Quién se va a ir contra la ciencia? Por ahí hubo una ley del senador Galán que ya no se necesitaba. Porque desde los años 60, Colombia afirmó un tratado internacional que autoriza el uso científico de las drogas. Nadie se opone. Nosotros no estamos contra el uso científico de la droga. Pero veamos lo que acaba de aprobarse en el Congreso. El uso recreativo. Entonces en los Estados Unidos dicen, ah es que en los Estados Unidos se aprobó. Es que en Holanda. Hay países que vienen en reversa. Y el daño en Estados Unidos es inmenso. Y ya en estados como el estado de Oregón ya no están contentos con el uso recreativo de la marihuana. Ahora también están diciendo que hay que facilitar el uso recreativo de la cocaína. Entonces a mí me dicen, ah pero miren, la legalización del alcohol. Hechos muy difíciles. A ojo sacado no hay Santa Lucía que valga. Pero yo no sé por qué Colombia está dando este paso de legalizar el uso recreativo de la droga. Miren, hace poco me encontré a una compañera de generación y de universidad en un avión. Era la más inteligente. Los demás compañeros nos sentíamos de cerebro de gallina al lado de aquella mujer tan inteligente. Y me dijo, desaproveché la vida. Me aficioné a la marihuana. Destruí la familia. Logré llegar en estudios hasta un doctorado. Y eso, la droga me ha vuelto un ente. Si ha habido una ciudad importante en el mundo es San Francisco. Por sus universidades, el Silicon Valley. Los avances de la tecnología que son avances de la ciencia. Y esos videos que le muestran a uno en San Francisco. De las personas sin hogar tiradas en las calles. Que empieza a verse en Colombia. La droga va llevando al consumidor a un estado tal de degradación que terminan como habitantes de la calle. Convertidos en unos entes. La droga aliena. La droga saca al individuo de su ser. Dicen, no, es que hay que facilitar la libertad. La droga no es camino de libertad, es camino de esclavitud. Lo que indica que el ser humano es libre es su capacidad de tomar decisiones racionalmente. Los estados de alienación a los cuales conduce la droga evitan que el ser humano tome decisiones racionalmente. Lo igualan a los seres que no tienen racionalidad. Eso lo tenemos que combatir. Ese cuento de que la droga hace parte del libre desarrollo de la personalidad. La droga es el libre camino a la esclavitud del ser humano. Por eso yo celebro esta iniciativa. Y hay que ponerle todo el énfasis. Ustedes en Kennedy constituyen una comunidad de valores muy importantes, de valores de familia, de buenas costumbres. Ninguna parte mejor para iniciar con esta consulta propuesta por el concejal Colmenares y adoptada por el partido que aquí en Kennedy, queridos ciudadanos. Mira, no, mira, es que ese Uribe es un viejo, dicen la verdad, con unas ideas muy antecuadas, unas sí, otras no. ¿Cómo es que se opone al consumo de la droga? Claro, 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 ¿cómo no nos vamos a oponer? Entonces, cada uno de ustedes tiene que ser un promotor de nuestra tesis de por qué estamos en contra de la droga.